Hola que tal, muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del Noticiero 90 Minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy jueves 22 de junio del 2017. Y vamos a comenzar este avance informativo con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, porque Miguel Ángel, usted nos va a contar una historia de un enrobo que se presentó en el barrio Las Vegas de Confandi. ¿Qué fue lo que pasó? Por lo menos son siete los hombres que ingresan con armas, hechizas, con cuchillos, con machetes, a un negocio, a una tienda, ahí se brutan elementos propios, el dinero, las cajas fuertes, los computadores y todo quedó grabado en un video. La gente está muy preocupada en este sector porque ellos aseguran que por un corredor, por una especie de trocha, están ingresando personas del oriente a robar en ese sector del sur de Cali. Claro que sí Miguel Ángel, muchísimas gracias y vamos a estar pues muy atentos al desarrollo de esta denuncia de la comunidad del barrio Las Vegas de Confandi a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Katherine Estacio, porque Katherine usted nos va a contar otra historia de dos mujeres que resultaron afectadas por un mal procedimiento estético. ¿De qué se trata? Otro, buenos días. Se trata de los conocidos biopolímeros que no se pueden aplicar, son sustancias que no van con el cuerpo humano, aceite, silicona que no está empacada, bueno, que no tienen las condiciones para que las personas se realicen ese tipo de procedimientos y se lo hacen muchísimas veces en clínicas de garaje y otras veces también en sitios autorizados, pero les aplican esta sustancia que es excesivamente perjudicial para la salud. Son dos mujeres, como usted lo dice, que están graves, que tienen un estado de salud grave y que también tienen malformaciones, deformaciones, perdón, en su cuerpo. Claro que sí Katherine, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos de estos dos casos a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasemos información con nuestra periodista Lorena León, porque Lorena usted nos va a hablar de un programa que va a liderar la Gobernación del Valle, donde se busca beneficiar a las madres estantes, a los niños que vienen en camino. Otro, buenos días. Sí, la Gobernación va a iniciar unos exámenes que se llaman tamizaje neonatal. Lo que se busca aquí es poder detectar a tiempo las enfermedades o malformaciones que traen los bebés. Con esto se van a realizar inicialmente en cinco municipios y son 52 mil bebés los que se van a ver beneficiados con el proyecto. Se empiezan en las ciudades principales como Buga, Palmira, Cali, Tuluá. Aquí, digamos, va a empezar. Vamos a ser pioneros aquí en el valle con estas pruebas que normalmente se les cobran a las mamás por particular. Y bueno, la idea es la invitación a que la gente pueda ser parte de este proyecto, que realmente es bastante beneficioso para los bebés y las mamás que están gestando. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias. Positiva noticia y vamos a estar muy atentos al desarrollo de la información a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora, cambiemos de tema, hablemos de información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque hoy habla el presidente del Deportivo Cali y va a oficializar lo que ya muchos cronistas deportivos están hablando, que es la incorporación de nuevos jugadores a la plantilla verde y blanca, ¿no? Sí, Otto, muy buenos días. Oficializará el nombre del arquero guatemalteco Ricardo Jerez, que llega de la Alianza Petrolera, e igualmente el volante Alex Castro. Son las dos primeras caras que oficializaría ahora el presidente verde y blanco. También tendremos información de América que anuncia ya su quinto refuerzo, que es el volante de Carlos Lizarazo, que deberá presentarse ya en las próximas horas para iniciar pretemporada con el equipo Escarleta. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a los equipos del Valle que se preparan para lo que será el segundo semestre de la Liga Águila. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias, como siempre a la una de la tarde y desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. La invitación que le hago, como todos los días, es a que se conecten a través de nuestro renovado portal web www.90minutos.co y se vayan enterando de las noticias antes de nuestra misión. También a que descarguen nuestra nueva plataforma móvil, nuestra nueva aplicación móvil, desde las plataformas digitales de Android, de Apple, y en buscar le indiquen noticiero 90 Minutos, la descarguen y ustedes puedan interactuar con todas nuestras noticias, puedan acceder al reportero y nos envíen sus denuncias, sus fotos, con todo lo que está pasando en su ciudad, en su municipio, en la región. Ya saben, los esperamos a todos a la una de la tarde. ¡Gracias!